Hoy no me toques, hoy no Porque me siento embriagada, de caricias y locuras Traigo aromas de otro cuerpo, tengo huellas de otra piel Traigo aromas de otro cuerpo, tengo huellas de otra piel No te me acerques, hoy no Quiero soñar y soñando, que me abrazo en un abrazo Que me rompo en mil pedazos, estas ganas de querer Hoy no me toques, hoy no Toda una vida esperé Y por fin ya lo he sentido, ahora sé lo que es amor Te suplico, te lo pido No me toques, por favor Por favor, hoy no me toques No me toques, por favor Hoy no me toques Hoy no Hoy no me toques Hoy no Hoy no me toques, hoy no Hoy no me toques, hoy no